Promperú le da la bienvenida a una nueva jornada en vivo de los miércoles del exportador. Hoy hablaremos de la importancia de la obtención de certificado de origen para la exportación. Quisiéramos que durante nuestra transmisión por favor puedan comentar, indicarnos de dónde nos inscriben, si han tenido antes la experiencia de poder gestionar un certificado de origen o han encontrado inconvenientes en el comino. Esto enriquecerá la transmisión del día de hoy. Efectivamente Daniel, no se olviden de poder etiquetar a cualquier amigo o colega interesada en el tema de tratar el día de hoy. Recuerda que estamos tocando la importancia del certificado de origen al momento de exportar. El día de hoy nos va a acompañar Sheila Vega, abogada y especialista de la dirección de unidad de origen de MISETUR, con experiencia en comercio exterior y aduanas. Sheila, bienvenida. ¿Nos podrías ilustrar sobre la importancia que tiene el poder tramitar un certificado de origen al momento de exportar? Muy buenos días con todos. Antes que nada, quiero agradecer a PROMPERU por la invitación. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablarles sobre la importancia para emitir un certificado de origen para exportar. Bueno, lo primero que hay que saber es que para emitir un certificado de origen, o por a qué sirve la emisión de un certificado de origen, es para acceder a una preferencia arancelaria en el país de importación. Eso quiere decir que el que se va a beneficiar es el importador. Muchas gracias Sheila por esa breve explicación. Definitivamente has tocado un concepto muy importante, que son preferencias arancelarias. ¿Podrías sondarnos más en el tema? Claro, las preferencias arancelarias son la eliminación o reducción de un arancel negociado con la finalidad de, bueno, este arancel negociado es el que se va a pagar por la importación de la mercancía, ¿no? Claro, entonces Sheila, yéndonos al tema principal, ¿en qué consiste o qué es específicamente el certificado de origen? Bueno, un certificado de origen es una declaración jurada emitida por el importador, exportador o productor mediante la cual declaran bajo juramento que esta mercancía que van a exportar es originaria y cumple con las condiciones establecidas en un acuerdo comercial. Perfecto Sheila, muchas gracias. Definitivamente has tocado temas muy importantes como la preferencia arancelaria, el significado de un certificado de origen. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipos de certificación de origen existen? Bueno, existen tres sistemas de certificación de origen. Está el sistema de certificación a través de entidades delegadas, el sistema de certificación por autocertificación y número tres está la certificación por exportador autorizado. Normalmente coexisten en un mismo acuerdo comercial la certificación por entidades delegadas y exportador autorizado y la autocertificación solamente se regula en tres acuerdos comerciales. Para comenzar, la emisión a través de entidades delegadas se realiza a través de cualquier entidad delegada por el Mincetur y se realiza a través de la ventanilla única de comercio exterior. Para poder emitir este certificado de origen tiene que ser aprobado y firmado por una autoridad competente. Luego está la autocertificación que se regula solamente para los acuerdos comerciales de Canadá, Estados Unidos y Corea mediante el cual el importador, exportador o productor puede autocertificarse. Eso quiere decir que no necesita acceder a ninguna entidad delegada para que le autorice la emisión de este certificado. Y número tres está la certificación por exportador autorizado que se regula solamente para seis acuerdos comerciales para Unión Europea, para Japón, para EFTA, Honduras, Panamá, Costa Rica. Se regulan solamente para estos seis e implica que un exportador autorizado debe ser autorizado por el Mincetur para que pueda emitir sus propias declaraciones de origen o declaraciones de factura. Muchas gracias, Sheila. Definitivamente la información que nos está proporcionando es de mucho interés para todos nuestros seguidores y de hecho debe haber algunos empresarios exportadores que están próximos a realizar un certificado de origen y quisieran saber qué requisitos deben de cumplir para obtener un certificado de origen ante una entidad autorizada. Bueno, lo primero que hay que saber es que cualquier exportador puede solicitar la emisión de un certificado de origen ante una entidad delegada. El Mincetur cuenta con 21 entidades delegadas a nivel nacional y el trámite se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUSE. Los requisitos que deben cumplir número uno es contar con una clave SOL de SUNAT para poder acceder al sistema. Número dos, contar con una copia certificada, una copia digitalizada de la factura comercial. Número tres, contar con una declaración jurada de origen previamente emitida. Y número cuatro, el pago del derecho de trámite que es 42,48 soles. A las personas que recién se conectan a esa transmisión no se olviden de que pueden interactuar con nosotros formulando sus consultas, preguntas o inquietudes que tengan referente al tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, Shayla, de acuerdo a lo ya mencionado anteriormente, ¿qué tan importante es poder tramitar el certificado de origen al momento de exportar? Bueno, es importante emitir un certificado de origen porque permite que nuestra mercancía se diferencie y resulte más atractiva para un comprador. Pues entre los posibles vendedores que podría acceder a un comprador, o sea, los vendedores en diferentes países, este va a preferir aquel vendedor que le otorgue un beneficio adicional, que en este caso sería el beneficio de acceder a una preferencia ancillaria al momento de importar la mercancía. Por otro lado, tenemos que tomar muy en cuenta que así como exportadores, no es tan sencillo solamente emito mi certificado de origen y ahí queda la cosa. Sino que es muy importante saber que tenemos obligaciones. Todos los acuerdos comerciales cuentan con disposiciones que nos obligan a guardar documentación que acredite que nuestra mercancía es originaria de un determinado país, en este caso el Perú. ¿Por qué? Porque las autoridades competentes, tanto del país de exportación como el país de importación, pueden realizar verificaciones de origen, las cuales implican que estas autoridades competentes soliciten información de la trazabilidad del origen de la mercancía. También cabe señalar que estas autoridades competentes realizan visitas inopinadas en el país de importación. Por ejemplo, recibimos visitas de Estados Unidos, de Corea, que realizan visitas a las empresas exportadoras de nuestro país. Y si nosotros no logramos acreditar el origen de la mercancía con documentación y pasar satisfactoriamente las visitas, lo que podría pasar es que nuestro importador, nuestro cliente, no pueda, no acceda a la preferencia arancelaria, le denieguen la preferencia arancelaria y por lo tanto, posteriormente, le puedan colocar una multa, ¿no? Podría pasar dos cosas. Número uno, ustedes como exportadores podrían perder su cliente. O número dos, lo que podría pasar es, dependiendo del contrato que tengan con su cliente, les obligan a pagar los impuestos y la multa colocada, ¿no? Gracias, Sheila. Ya nuestros usuarios están comentando en línea y una de estas preguntas es la siguiente, nos escribe Jorge Cuadros, nos indica, ¿en el rubro textil de qué manera me beneficia el certificado de origen? Bueno, en el rubro textil es muy importante emitir este certificado de origen porque normalmente nuestro país realiza muchas exportaciones con Estados Unidos y especialmente en el área textil, ¿no? Y emitir este certificado de origen va a permitir que su importador pueda acceder a una preferencia arancelaria. También es importante acreditarle a este posible comprador que tu mercancía es originaria y que posteriormente no le va a realizar ningún problema, ¿no? Posteriormente, ¿no? Como el pago de impuestos porque le denegaron el origen, ¿no? Que es muy importante guardar la documentación, ¿no? Interesantes puntos, Sheila. Definitivamente a nuestros usuarios que están conectados o a los que recién se han conectado y quisieran profundizar en mayor información sobre acuerdos comerciales, preferencias arancelarias, visiten por favor la página del CISEX, www.cisex.gov.pe Bueno, Sheila, entonces, durante lo antes ya mencionado, mencionaste un término que es mercancía originaria. ¿Qué implica que mi mercancía sea originaria? Bueno, que mi mercancía sea originaria implica principalmente conocer mi mercancía, ¿no? Yo debo conocer mi mercancía, por ejemplo, debo saber las partidas arancelarias de los insumos y del producto final, debo saber el porcentaje de participación de los materiales originarios y inoriginarios, conocer el proceso productivo, con la finalidad de yo estar completamente seguro de que mi mercancía será originaria y que pueda emitir el certificado de origen. Claro. Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué son las reglas de origen? Bueno, las reglas de origen son criterios de calificación que permiten determinar en qué medida una mercancía puede ser originaria o no. Tengo entendido que hay tipos de reglas de origen. ¿Cuáles serían estas? Bueno, tenemos en términos generales tres reglas de origen principales. Pueden variar ligeramente entre un acuerdo comercial u otro, pero básicamente son tres, que son los totalmente obtenidos, son las mercancías elaboradas a partir de materiales originarios y la transformación sustancial. La primera, que es las mercancías totalmente obtenidas, implican, o bueno, se podría decir que son las mercancías originarias por excelencia. ¿Por qué? Porque son los productos que se exportan sin realizarle ningún proceso de transformación. Por ejemplo, los cosechados, recolectados, extraídos, ¿no? Luego tenemos los productos, las mercancías elaboradas a partir de materiales originarios, son aquellas que se realizan en base a los materiales antes mencionados, que se les realiza un cierto proceso de transformación, y luego para ser posteriormente exportados. Luego, finalmente, está la transformación sustancial, que implica la incorporación de materiales no originarios, o la elaboración en su totalidad de materiales no originarios, y estos se pueden dividir en tres, que son los requisitos específicos de origen, de cambio de clasificación arancelaria, el valor de contenido regional, y están los requisitos técnicos o una combinación de todos ellos, ¿no? Estupendo, Sheila. Seguramente nuestros empresarios exportadores en el camino tendrán consultas puntuales sobre si su producto se acoge o no a una preferencia arancelaria. En ese sentido, ¿qué canales de atención tiene el Mincetur para absorber ese tipo de consulta? Claro. El Mincetur, a través de la dirección de la unidad de origen, ha establecido el canal que es el correo origen arroba mincetur.gov.pe, donde se asignan las consultas realizadas por los usuarios entre 12 profesionales expertos en estos temas, ¿no? Donde pueden realizar sus consultas sobre calificación de origen, correcto llenado de certificado de origen. Ok, gracias por la información, Sheila. Mencionaste que a través de esta plataforma o del correo que nos mencionas nos pueden apoyar para el apoyo al llenado de la autocertificación, ¿verdad? Así es. Sí. Ok, tenemos algunas consultas por parte de los usuarios. Una pregunta de Stephanie, el cual menciono. Buenos días. Tengo entendido que Taiwán y Hong Kong son estados soberanos. ¿Estos estados reciben los mismos aranceles que China? ¿Mi certificado sería válido en este país? Bueno, en el caso de Taiwán y Hong Kong, como la misma usuaria lo señala, son independientes del Estado de China. Por lo tanto, nosotros no podríamos acceder a una preferencia arancelaria por este acuerdo, no por el acuerdo comercial con China. Son estados independientes. Entonces, al ser estados independientes, no reciben el mismo tratamiento arancelario que en general China. Eso quiere decir que no podemos acceder a un beneficio arancelario bajo este acuerdo comercial. No tenemos acuerdos comerciales directos para trabajar con Taiwán o con Hong Kong. ¿Estos estados soberanos manejan propios aranceles? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí. Pero, como te digo, no podríamos acceder a un beneficio arancelario, que es lo principal. Ahí recomendarles, para algunos países con los cuales no hay acuerdos comerciales, ustedes a través de la página del CISEX, aparte de las preferencias arancelarias existentes con los países con los cuales tenemos acuerdos, hay también referidas algunas herramientas internacionales. Una de ellas es el MAC-MAC, en el cual ustedes pueden encontrar cuáles son los aranceles que tienen que pagar los productos al momento de hacer sus ingresos al país elegido. Sheila, anteriormente mencionaste sobre la autosertificación. ¿Cómo mencionaste que uno mismo se puede generar este autosertificado? ¿Pero de dónde obtengo el formato? ¿Cómo realizaría esta autosertificación? Bueno, no existe un formato preestablecido, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, pero sí tenemos sugerencias de formatos, los cuales se pueden encontrar en la página web de, o bien del Mincetur, en la parte de certificación de origen, o en la página de acuerdos comerciales en el acuerdo respectivo. Sheila, y ahora sí nuestro público comenzó a interactuar y tiene algunas consultas. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo en promedio demora el trámite de un certificado de origen? Y lo otro, y que he visto mucho en el tema de asistencia, es que confunden el tema de rebajas arancelarias con impuestos. Una de las preguntas es, ¿me exonera totalmente el pago de impuestos al momento de acogerme a una preferencia arancelaria? No, claro que no. Solamente puedes acceder al beneficio arancelario de el ad valorem, ¿no? Después el impuesto selectivo al consumo, el IGB, ni ningún impuesto nacional se reduce bajo esta preferencia arancelaria, ¿no? ¿Y en promedio cuánto tiempo tarda en tramitarse un certificado de origen o estas entidades se demoran en dar un certificado de origen? El plazo establecido en la norma usualmente es cinco días, ¿no? Dependerá de la dificultad de la mercancía a exportar, puede que se demore un poco más o un poco menos. No es un plazo largo, es un trámite bastante sencillo porque se realiza de manera virtual, ¿no? No es necesario estar acercándose a la entidad delegada para realizar el trámite. Ok. No se olviden a todos nuestros usuarios de poder compartir el video para que esta información pueda llegar a más personas. De la misma manera tenemos otra consulta, el cual nos pregunta por parte de Carmen, nos dice, ¿el certificado de origen solo lo tramita el exportador o también lo puede tramitar el productor? Claro que sí, también lo puede tramitar el productor y finalmente el que conoce la mercancía es el productor, ¿no? Él puede tramitarlo, no hay ningún inconveniente. Entonces, de acuerdo a ello, ¿el certificado de origen sale a nombre del exportador o del productor? Depende de los datos que te pida el certificado de origen, el formato varía, ¿no? Pero hay casilleros para colocar los datos del exportador y casilleros para colocar los datos del productor, ¿no? En el casillero del exportador obviamente se tiene que colocar el que efectivamente va a realizar la exportación. También hay otras formas de permitir que, si es que yo soy exportador y no conozco la mercancía, puedo pedir que el productor llene los datos del certificado de origen o la declaración jurada para que posteriormente pueda emitir mi certificado de origen como exportador, ¿no? Sheila, antes de recapitular todos los puntos que hemos visto hasta ahora que son conceptos e información definitivamente muy interesante e importante para la toma de decisiones de nuestros exportadores, ¿qué consejo o recomendación podrías darle a estos empresarios exportadores que están próximos a tramitar el certificado de origen? Bueno, el principal consejo es conocer a tu mercancía, conocer la clasificación arancelaria, conocer el proceso productivo, conocer el porcentaje de participación, porque es la única forma en que nosotros podamos determinar si mi mercancía es originaria o no. Y otro consejo más, guardar la documentación necesaria para acreditar la trazabilidad del origen de la mercancía, porque sin estos documentos podrían posteriormente denegarle el origen a sus clientes, ¿no? Ok, tenemos otra consulta por parte de Fernando Cuella, nos dice, buenos días, en el caso de textil, si exporto gorro y solo utilizo hilados, indicaron sobre las normas de origen, ¿debo declarar los colores, que quiere decir la tinta, así mi proveedor me venda ya terminados los hilados? Bueno, eso dependerá de la regla de origen de cada acuerdo comercial, ¿no? El análisis se hace respecto de cada acuerdo comercial. Sí, yo considero que sí, debería declarar las tintas, deberían guardar documentación de estas tintas, porque es cuestión de conversarlo con su proveedor, ¿no? Ella, en la declaración jurada de origen, deberá consignar los datos de las tintas y del hilado, ¿no? Ok. Entonces, Sheila, de acuerdo a todo lo mencionado, anteriormente, ¿nos podrías recapitular todos los puntos importantes que hemos tocado el día de hoy? Claro. Número uno, los certificados de origen se emiten con la finalidad de acceder a una preferencia garancelaria en el país de importación. Número dos, tenemos tres sistemas de certificación de origen. La certificación de origen por entidades delegadas, la autocertificación y la certificación de origen a través de exportador autorizado. Número tres, hay que conocer a nuestra mercancía, como ya lo repetí, hay que conocer las partidas arancelarias, proceso productivo y porcentaje de participación de los materiales originarios y no originarios. Y número cuatro, existen tres reglas de origen principales, que son las reglas de origen totalmente obtenidos, materiales, las mercancías elaboradas a través de materiales, con materiales originarios. Y número tres, está la transformación sustancial. Bueno, Sheila, una consulta. Tenemos también consultas de usuarios a veces que vienen aquí a PROM Perú y nos preguntan si uno puede tramitar el certificado de origen posterior a la exportación o al envío ya realizado. Claro, sí es posible. Se le llama emisión retrospectiva. Es posible emitir el certificado de origen después de la exportación. Hay que tener muy en cuenta los plazos señalados en cada acuerdo comercial, principalmente relacionados a la validez del certificado de origen. Gracias, Sheila. Tenemos otra consulta en vivo de uno de nuestros seguidores y nos indica, para importar a USA, los productos de joyería, ¿es necesario tenerlos? Los artesanos, ¿cómo pueden asesorarse para tenerlo? Bueno, si están en busca de asesoramiento para emitir su certificado de origen, pueden acercarse a cualquiera de estas entidades delegadas para que les apoyen con la emisión de un certificado de origen el llenado de la declaración jurada, por ejemplo. En casos de autocertificación, pueden mandarnos un correo electrónico al correo origen arroba micetour.gov.pe porque es necesario que nos alcancen información del proceso productivo de la mercancía, los materiales de la mercancía, para poder determinar si esta mercancía es originaria o no. Por otro lado, respecto a si debe tener o no la mercancía a la mano, entiendo yo que se trata de una emisión retrospectiva del certificado de origen. ¿Es posible emitir el certificado de origen retrospectivamente o posterior al despacho de la mercancía? Ok, tenemos otra consulta por parte de Diego Cortón. Nos dice, ¿ya está vigente el certificado de origen electrónico al mercado de Chile por intermedio del acuerdo de la AP? No, solamente tenemos certificación electrónica en la Alianza del Pacífico y ahorita está implementado por el momento para México. Gracias, Sheila. De hecho, retomando la consulta anterior de este artesano, comentarle también que ustedes tienen la posibilidad de poder recibir asesoramiento a través de la plataforma de atención del exportador que se encuentra en la avenida Jorge Basárez, 610 San Isidro o a través de los correos SAE o SAE1 arroba promperu.gov.pe De repente, también hay que enfatizar en cuanto a la consulta, cuando dice los productos de joyería en metales es necesario tenerlo si se refieren particularmente a metales pesados o a un certificado de metales pesados yo les recomendaría puedan verificar previo al despacho cuáles son los requerimientos o las regulaciones de acceso. A través de la plataforma de atención al exportador también ustedes pueden obtener esta información. Eso evitará tener cualquier riesgo de incumplir alguna regulación impuesta por el país de destino. No, no olviden que finalmente nosotros como exportadores tenemos que someternos a las reglamentaciones técnicas establecidas por cada uno de los países y tramitar los certificados que corresponden. Sheila, una consulta adicional para terminar. Tenemos una consulta por parte de Carlos Ulloa. Nos dice, buenos días, una consulta. ¿Ha cambiado el certificado de origen del año pasado a este año? ¿Respecto a un acuerdo en específico o en general? En general. Bueno, lo que hay que saber es que para cada acuerdo comercial hay un formato diferente, ¿no? Es importante chequear eso. A la fecha no han cambiado los certificados de origen del año pasado a este año y ningún acuerdo comercial, ¿no? ¿Tiene algún tiempo de validez el certificado de origen? ¿El certificado de origen es por envío o tiene un periodo determinado? Sí, tiene un periodo de validez. Varía dependiendo del acuerdo comercial, como les indicaba. Son 19 acuerdos comerciales suscritos. Si sentarme a explicarles de cada uno de los acuerdos comerciales, no lo recordaría todo. Pero todo está en el acuerdo comercial y si les queda alguna duda se pueden contactar con nosotros. No hay ningún problema. Muchas gracias, Sheila, por toda la información que el día de hoy nos has proporcionado. Agradecer también a nuestros usuarios que se han mantenido conectados y han estado interactuando con sus consultas, poniendo manifiesto estas inquietudes que tenían hacia ti. Igual les recomiendo, si tienen mayores consultas, puedan tomar contacto con el departamento de origen del Mincetur. De igual manera tienen la plataforma de atención al exportador para poder absorber sus consultas en materia de regulaciones, procesos de exportación y todo lo que implica a comercio exterior en general. Los invitamos también a seguir las redes, a través de Twitter, YouTube, Facebook. No se olviden que estas transmisiones se dan de manera frecuente. Los miércoles portador tienen sesiones presenciales y tienen sesiones digitales. La próxima semana será una sesión presencial, por lo cual les recomiendo, puedan visitar el temario a través de la página www.cisex.gov.pe en capacitaciones miércoles del exportador. Nuevamente, Sheila, reiteramos el agradecimiento y la disposición para poder compartir toda tu experiencia y conocimiento con nuestros seguidores. ¿Alguna palabra que tengas que decir para despedir ya a este evento que tenemos el día de hoy? Bueno, agradecerles después de todo esto por su invitación. Bueno, recordarles los puntos de contacto con nosotros y recomendarles nuevamente la emisión de un certificado de origen implica también obligaciones que como exportadores debemos cumplir. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas consultas todavía. Bueno, ¿qué nos dicen? ¿Dónde Sheila Ángela? Nos pregunta cómo sabemos en qué países tenemos beneficios arancelarios. Bueno, eso lo pueden encontrar en la página de acuerdoscomerciales.gov.pe si quieren saber qué partidas arancelarias están exentas o del pago de impuestos en el país de importación pueden acceder al capítulo de acceso al mercado que casi todos los acuerdos comerciales lo tienen bien diferenciado donde podrán revisar cuál es la lista de partidas arancelarias que cuentan con desgrabación. ¿Hay algún precio? ¿Cuál es el precio aproximado para poder obtener este certificado de origen? Bueno, el precio es una tasa de 36 soles más el IGB que al final termina siendo 42 con 48 soles, ¿no? ¿Eso es para el precio para todos los países? ¿Se certificó para todos los países? Sí, es la emisión de un certificado de origen para cualquiera de los países. Ya sea indistinto a la cantidad que yo desee exportar. Sí, así es. Indistinto. Sí, bueno, entonces nuevamente agradecemos a todos los usuarios que nos han seguido en esta transmisión. Nos invito a que nos puedan seguir por Twitter, Facebook, entre otras redes sociales. No se olviden que la siguiente semana va a ser el evento de manera presencial y puedan también ustedes compartir el video para que esa información pueda llegar a muchas personas interesadas sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Bueno, Sheila, te agradecemos otra vez nuevamente por la participación que nos has dado el día de hoy. ¿Algunas palabras, Dani? ¿Algunas consultas? No, simplemente a nuestros seguidores sigan manteniéndose en contacto con cada una de las actividades de capacitación. Yo siempre digo que el éxito de un emprendedor recaerá en cuanto se capacite o la información que éste pueda manejar porque finalmente las decisiones que tomes en cuanto más información tienes te llevará al éxito y cumplimiento de tus objetivos. Los miércoles portadores es una gran oportunidad para que los empresarios se capaciten. Si no lo pueden hacer de manera presencial acercándose a las instalaciones de la avenida Jorge Basadre, tienen esta opción que es una opción bastante corta y contundente en información que es las transmisiones de Facebook Live. Por favor, les pido encarecidamente que puedan compartir esta información con aquellos conocidos o aquellas personas que pueda hacer desinterés esta información porque finalmente la toma de decisiones informada es el éxito de los emprendedores. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima sesión. Gracias. Gracias.